Hola, buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de ProSight Manager 2021 en la Vuelta de Andalucía de Juan Ayuso. Chicos, estamos en la tercera etapa entre Jaén y Uveda, etapa de montaña que no me da miedo, tiene puerto segunda pero no parece nada duro. Ahora sí, la dureza se va a poner en la carretera que ya veremos cuál es, así que vamos a la salida. Estamos aquí, esto va a arrancar, nueva etapa, etapa número 3, en la anterior etapa nos pusimos top 10 con Juan Ayuso, que hoy sale con el mayor líder de los jóvenes, porque Gan Bernal tiene el líder de la clasificación general y prevalece el de la general antes que el de mejor joven. Empieza ya en rampas hacia arriba, menos uno, chicos, hoy. Mal, mal resultado, eh, mal resultado. Bueno, mal asestación otro mismo. Aunque las estén, no las he visto. Bueno, bajo uno en combatividad y uno en prólogo y uno en 3 en esto tampoco me preocupa mucho. Así que lo que vamos a ir es directamente a la parte interesante de la carrera, que va a ser por el final más o menos. Nos vemos ahora. Vale, estamos ya aquí, 26 kilómetros a meta. Lo que vamos a hacer es montar un pequeño trenecito para la subida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, a ver, 77 a Ardilla, pues va a ser este orden, eh. Ardilla va a tirar, uff, es que, bueno, pero es que el temporal que es mejor es Stats. Cuidado que no podemos ceder con Juan Ayuso. No podemos, a ver, llevarnos a poner ritmo con los otros, aunque tengan muy buenas Stats, porque es que si no, vamos a hacer que se quede, que se quede Juan Ayuso y no es lo que creemos, eh. Por aquí se queda uno de los favoritos. Pone Wiko Kelderman. Bueno, va sexto, eh. Kelderman se ha quedado, no me he dado cuenta. Sexto clasificado, eh. Pues nada, una posición más que va a levantar Juan Ayuso si no perdemos mucho tiempo, ¿vale? Espero que no, eh. Espero que no. Ver por detrás, vale, no hay ningún color naranjita, eso indica que ya no hay más corredores favoritos aquí delante. Empieza la subida, es turno de, uff, es que depende de quién vaya aquí a tirar, eh. Porque aquí si tiran estos que no tienen mucho de montaña, bueno, pero si se pone a tirar un Alexey Luchenko o, bueno, es que tampoco queda mucha tralla, no les queda mucha tralla, eh. Cuidado que es largo el puerto, pero vamos a poner a ritmo a Trentin. Se puede hacer largo, eh, se puede hacer largo. Por aquí salta, eh. Enric más, Simon, Jace, Luchenko y David de la Cruz. Cuidado que aquí hay dos que nos pueden adelantar, que son Luchenko y de la Cruz. Nosotros tenemos que seguir un ritmo, eh. Nosotros no nos podemos cebar. Ya sabéis, Juan Ayuso no tiene buenas stats en el juego, tiene unas stats bastante bajitas y para las stats que tiene vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Que un top 10 lo veo ahora mismo complicado de poder estar en ese top 10, eh. Antonio Pedrero está haciendo una vuelta a Andalucía espectacular. Está siempre que veo Movistar. Es él, Gorka y Enric más, eh. Enric más, no mira para atrás y se pone a tirar. Cuidado, salta Luchenko. Salta Luchenko, Enric más a ritmo. No puede saltar, no salta nadie más. Colbreri con el mayor de campeones de Europa. No sigue. Hayter intenta poner ritmo, eh. Intentan poner ritmo. Y bueno, nos aparecemos ahora por ahí nosotros con Diego Blisses. Con Diego Bliss, sí, no Diego Blisses. Eh, Gorka y Zaguirre. Intentaba yo recuperar un poquito. Peyo Bilbao es el que salta ahora, eh. Peyo Bilbao es el que salta. Pero nada, ha sido simplemente un engaño que ha hecho. Jonathan Arváez llega a su rueda. Eh, vale, Juan lo tenemos aquí, eh. A Juan lo tenemos aquí controlado bastante bien. Y entre los 35, un grupo de 35. Cuidado que se han quedado atrás un grupo de 12 corredores que están William, a ver, Matés, Mint, por ahí Turria, Peters, Woodpools, eh. Woodpools, eh. Están cediendo aquí varios corredores, eh. A ver, Ulises, no pongamos, no nos exijamos tanto, no nos exijamos tanto. Ahí estamos en cabeza, vamos a poner nuestro ritmo. Que nos cogen los 14 de atrás, que nos cojan. No nos podemos cebar ahora mismo, eh. Eh, ritmo bajo. Ritmo 66. Que la gente, si quieres... Uy, Richard Galpaz parecía no estar muy bien, eh. Parecía no estar muy allá. Y bueno, lo que vamos a hacer es mantenemos así un poquito el ritmo. Si nos neutralizan, que es lo más probable que pueda suceder, que este grupo de 14 llegue. Pero es que están fundidos, eh. Este grupo está fundido. Nosotros todavía tenemos algo de energía. Y por eso estamos tirando, eh. No vamos a tirar fuerte, porque tampoco queremos que Juan Ayuso sufra. Pero tampoco nos queremos quedar cortos, eh. A ver, si nos quitamos a 14 corredores de encima, mejor. Ahora sí, eh. Ahora sí que hay que poner ritmo. Porque ahora sí que ya estamos llegando, eh. Estamos llegando a meta. 2,4 kilómetros. Aquí se pone, se tensa, eh. Se tensa. Se tensan. Nos tensamos todos, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. Pausa, 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 pausa. Ulises. Vale. Está feo, eh. Está feo. Está feo, pero hay que hacerlo. Está feo, pero que podemos hacerlo. A ver, a ver, a ver. Podemos cerrar un poquito los huecos. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Victoria, eh. Victoria. Nos vamos a llevar la victoria, eh. Juan Ayuso no puede saltar ya, eh. 25 segundos, eh. Cuidado que aquí va a haber diferencias, eh. Aquí va a haber diferencias. Entra Jean Polan. Victoria de Lua, eh. Segundo, Camilo Ardilla. Y tercero, Juan Ayuso. Cuidado que aquí hay diferencias, eh. Aquí se pica a tiempo y tampoco ha sido tanta cerrada porque es que no, no, no hemos podido hacer movimiento. Eh, se han quedado atrás, eh. Se han quedado atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver el podium. Jean Polan, que hemos picado unos segunditos. Nada, nada malos. Están bastante bien esos segunditos. Eh, segundo, Camilo Ardilla. Ardilla. Le llevo diciendo ardilla todo el día. Y es ardilla. Bueno, ya me entendéis, ¿vale? Camilo Ardilla. Juan Ayuso tercero y Juan Ayuso sube hasta la sexta posición metiéndose Jean Polan en tercer puesto, eh. Estamos dentro del objetivo planteado. Queda, a ver. Queda. Queda, ¿vale? Queda todavía. Vale, un momento. Vale, ya está. Eh, por equipos vamos segundos, eh, jóvenes segundos, Jean Polan en séptimo ahí, cuartos y terceros y sextos, ¿vale? Quedan dos etapas. Queda la siguiente etapa, que es de montaña, que podemos controlarla yo creo que bastante bien. Mmm, el alto ese que hay quedan varios kilómetros para llegar a meta. Y la crono, la crono final, que vamos a ver en la siguiente etapa, depende de cómo esté todo esto. Si podemos estar hacia arriba o estar hacia abajo, top 10. Está en un tiempo de 1.24, son 22 segundos. Cuidado, que queda bastante. Vuelta a Andalucía, mañana más. Y esperamos que sea mejor. Chao, chao. Chao. Chao.